¡Han perdido concentración los técnicos Mr. Ráfaga! Se impulsa desde la tercer cuerda, pero equivoca ante la desesperación de sus compañeros. El conteo para Mr. Ráfaga y se acaba esto. Mr. Ráfaga se fue de lleno pateando a sus compañeros, que tienen la culpa porque soltaron al Asturiano, y dos caídas son suficientes para la victoria de los técnicos. ¡Se acabó la paciencia y Warren y Pequeño Pierrot se están yendo sobre Mr. Ráfaga los golpes! La gente le pedía a Asturiano que se metiera a ayudar al poblano, y Asturiano está cediendo e ingresa para rescatar a Mr. Ráfaga. ¡Qué lástima me da, Ráfaga! ¡Pareces niña! ¡No te pueden defender solito! Estamos para dar todo, y yo no podía dejar un compañero poblano que lo lastimaron de esa manera. Vamos con todo y si quieren las máscaras, las máscaras, vamos a por todo. Estamos de regreso con más acciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, y me encuentro con Asturiano. Es importante recordar lo sucedido la semana anterior, donde se te echaron encima tanto Pierrotito y Pequeño Black Warrior cuando intentaste apoyar a Mr. Ráfaga. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, ¿sabes qué? Los poblanos nunca nos dejamos. Ya estamos cansados de servir como escalón para la gente que llega de fuera. Siempre gente como de Guadalajara, Monterrey, quieren pisotearnos. Ya basta. ¿Saben qué? Los poblanos nunca nos dejamos y siempre nos vamos a estar apoyando. Ya seamos rudos o técnicos. De los cuatro hombres que protagonizaron el final de escándalo la semana anterior, esta noche está en la esquina contraria el Pequeño Pierrot. ¿Qué es lo que le espera a este hombre esta noche? Mira, yo estoy preparado física y mentalmente para cualquier encuentro. Yo creo que esta fecha es para mí la más importante. Que se cuide Pierrot, porque voy a acabar con él. Amigos, siempre hay personajes que son homenajeados por gladiadores como Pequeño Pierrot. Él se presenta nuevamente aquí en la Arena Puebla como parte del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre enfrentando a los gladiadores poblanos, quienes se quejan que ustedes tremendamente unidos y malevolamente aliados les impiden el ascenso. ¿Qué tal, amigos de TBC Deportes? Pues bien, el Pequeño Pierrot, como siempre, viene a triunfar. No le importa si sean luchadores poblanos, sean de Guadalajara, de donde sea. El Pequeño Pierrot se presenta siempre con éxito, a donde quiera que va. Y hoy no es decepción, pero tus rivales dicen que no te lo van a permitir. Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Créeme que nosotros los rudos venimos bien preparados y venimos fuertes a enfrentar a estos técnicos. Y sí, siempre hay una excusa, ¿no? Ya están poniendo de excusa los luchadores poblanos que no sé qué, que Pierrot, que es montonero, que no sé. Muy bien, ¿sabe? La gente se dio cuenta de la tranquiza que le dimos la semana pasada a esos luchadores. Y hoy, qué bueno que se van a presentar frente al Pequeño Pierrot, y hoy va a quedar demostrado quién es el mejor. Y uno de tus rivales también ya lo has enfrentado en innumerables ocasiones, aquí y en otros lugares, pero particularmente en la Arena Puebla, en aquella lucha de máscaras de jaula. Me refiero, desde luego, a ese gran mascarita dorada. Esa mascarita hoy no me quita el sueño, hoy mascarita en un nuevo objetivo. Yo voy por algo más, ¿y sabes quién? Si los poblanos quieren algo, pues se van a enfrentar al Pequeño Pierrot, porque es el mejor. Y hoy, al rato, se los voy a demostrar. ¡Y cuídense, poblanitos! Rumbo a este cuadrilátero, un esteta poblano, asturiano. El luchador más técnico, que en su máscara lleva la antorcha olímpica. Él es Pequeño, Pequeño Olímpico. El es un suicida de los cuadriláteros, el Pequeño, Mascarita Dorada. Dos rudos, uno. El mundo le queda pequeño con sus rudezas. Pequeño, Universo 2000. Acompañado por un mitológico rudo. ¡Sauro! Directo de la Isla del Encanto. Él se dice ser puertorriqueño. Por eso es conocido como el mini bocasas. Pequeño Pierrot. Lucha en un evento especial de las pequeñas estrellas. A ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo. Como capitán del bando técnico, Mascarita Dorada. Como capitán del bando rudo, Pequeño Pierrot. ¡Escuché una voz cavernosa, potente, que nos decía adelante y esto, amigos, de siempre va... ¿No fue la de Pierrot? No, precisamente. Fue la de Chava Núñez quien nos está indicando en su sapiencia televisiva que Pierrot es su ahijado. Pues ahí está Pierrot junto con Universo 2000 y Sauron para encontrarse ante Pequeño Olímpico, Mascarita Dorada. Y el asturiano, así es como estamos arrancando con esta contienda. Después de lo que ha sucedido en semanas atrás, llama mucho la atención porque vemos a dos hombres que la semana pasada tuvieron un pleito. Muy grande Bernardo Asturiano y el Pequeño Pierrot. Y el luchador que dice que es de Puerto Rico ha amenazado que esta noche va a acabar con el poblano que está en la esquina contraria, que es Asturiano. Y que también le tiene ya los días contados a la máscara del Pequeño Dorado, máxima, superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre en esta división de superestrellas. Y así es como está iniciando el combate Pequeño Olímpico contra Mini Universo 2000 y ya la gente muy pendiente de lo que pueda suceder con los hombres de la gran rivalidad. Ahí está con ese enganche y lo envía hacia el otro lado. Veremos qué es lo que sucede en esta contienda. Porque al parecer hay una alianza de poblanos o por lo menos eso dejaron ver la semana anterior. Mister Ráfaga y el asturiano. Lo tiene con el castigo al brazo, enganche y hacia el otro costado del encordado. Lo mandan a la lona y así el castigo al brazo se levanta Pequeño Olímpico Japonesa. Y en seguimiento hacia el toque de espalda, la cuenta se queda solamente en dos segundos porque se repone. Equeño Universo 2000, otra planchita más por parte de Olímpico. Y se ven cara a cara estos dos gladiadores después de haber tenido un pleito parejo. Esta es la entrada que se vive este día dentro de la arena Puebla. Y si usted estuviera ubicado dentro de las primeras filas, podría disfrutar de esta manera la lucha. Cuando ha tomado el relevo Mascarita Dorada y Pequeño Pierro. El ídolo de los niños, el pequeño gigante Mascarita Dorada. Quien viene a refrendar su sitio. Hoy por hoy considerado el mejor en su división. Pierro burlándose de la estatura. Para él, para Mascarita Dorada no hay estaturas. Simple y sencillamente tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Sabemos de la espectacularidad que tiene Mascarita Dorada. Está tratando de irse pero sí lo supera por mucho en estatura, Pequeño Pierro. También el tonelaje pero la velocidad debe de ser el gran recurso que explote esta noche Mascarita Dorada. Además de que tiene en cuenta con el apoyo de la mayor parte de la afición en la arena Puebla. Que registra una gran entrada esta noche para ver a estos enormes gladiadores. Simplemente le ha bastado 10 segundos para mandar directamente a la lona al pequeño Pierrotito. Que ya muestra su coraje o por lo pronto su impotencia ante el castigo. Se lo lleva así a toque de espalda. La cuenta se queda en dos segundos. Compone el camino, Pequeño Pierrot. Pero se escapa de inmediato Mascarita Dorada. Listo para verse nuevamente cara a cara. Mucha la velocidad que trae consigo. Y lo está jalando de la Mascaralgo. Ilegal y de inmediato el castigo sobre el brazo. Se lo lleva y así la fortaleza que tiene. Pequeño Pierrot pero también la movilidad para continuar con ese castigo sobre el brazo. Y es que aplicando la presión en el antebrazo ha sido suficiente para derribarlo. Le repite nuevamente la dosis pero Mascarita Dorada que se la sabe de todas, todas. Lo manda a volar y en el juego de cuerdas con esas espectaculares tijeras lo expulsa del cuadrilátero. Qué ritmo y qué velocidad trae consigo este gladiador Bernardo. Domina Pequeño Pierrot. Situación que no esperaba el rudo. Se mostraba muy seguro de lo que podía ser en el combate. Pero se ha visto frenado por la gran velocidad y los enormes reflejos de Mascarita Dorada. Ahora sí el relevo es para el asturiano en contra de su paisano. Sauron que se encuentra en la esquina adversaria. Se deshace de él y ahora toma la oportunidad del Mini Universo 2000. Derribada y hacia el otro lado. Regresa con ese impulso. ¡Viene el asturiano! Armando el enganche y enviándolo hacia el otro lado. Pero Pequeño Pierrot de inmediato con ese par de golpes al pecho. Dominaba por unos instantes al asturiano que regresa. ¡Segundo golpe! ¡Listo para el tercero! Se quita Pierrot que regresa con el machetazo directamente sobre el pecho. Impulso sobre las cuerdas. ¡Segadora y para abajo del cualidátero se prepara para volar el asturiano desde las cuerdas! ¡Rebote! ¡Vaya mortal hacia atrás! ¡El asturiano impresionante la manera de jugarse la vida y también la forma de caer! ¡Impulso para arriba! ¡Sauron hacienda estimado por el Pequeño Olímpico Tijeras de Mascarita Dorada! ¡Puede ser la rendición cruceta con lo cual Sauron ya no puede continuar! ¡Lo están llevando Armando muy bien! ¡El toque de espada con pulso el camino! ¡Mascarita Dorada! ¡El triunfo en esta primera caída es para lo técnico! ¡Realmente amigos de siempre es ensordecedor el grito emitido por la multitud reunida aquí en la Arena Puebla! ¡Vitoreando los lances a este pequeño gran gigante Mascarita Dorada! ¡Y sus compañeros quienes se han llevado la primera caída a todas luces! ¡Es espectacular Bernardo! ¡No la fórmula le salió a la perfección! ¡El mortal hacia atrás de Asturiano para caerle encima al pequeño Pierrot! ¡Que era el más fuerte de los rudos! ¡Dejarlo afuera del cuadrilatro el tiempo necesario para que llegara la rendición del Pequeño Olímpico para Sauron! ¡Y que Mascarita Dorada se encargara de conseguir la espalda plana de Misty de Mini Universo 2000! ¡Y así concretar la victoria en la primera caída! ¡A pesar de que no resultó de la forma que quería Mascarita Dorada! ¡Acompone muy bien el camino! ¡Ahí están los recursos que debe de tener un luchador! ¡Y se lo lleva el toque de espalda así a Universo 2000! ¡Cuál culebra se enredó en el cuerpo del rudo! ¡Y lo derrotó amigos de siempre! ¡Es el elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre en TBC Deportes! ¡Estamos de regreso con las emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡La primera caída en esta lucha especial ha sido para Mascarita Dorada y compañía! ¡Algo deben hacer inmediatamente el bando de los rudos porque se han visto totalmente superados por la tercia científica! ¡Y el que toma el relevo es Mini Universo 2000 contra el pequeño olímpico! ¡Dos de los máximos representantes en esta división del Consejo Mundial! ¡Y las cachetadas son fuertes y la balanza comienza a inclinarse nuevamente para el bando técnico! ¡Qué entrada estamos viviendo! Este día dentro de la arena Puebla impulso para pequeño Universo 2000 y así le está clamando las destacas y lo está enviando hacia el otro lado resultando catapultado Universo 2000 regresa el olímpico bien con las tijeras hacia el otro costado el cuadrilátero reilete y quebradora clavando la rodilla sobre la espalda pero no esperaron más y Sauron y pequeño Pierrot entran con todo para irse sobre el pequeño olímpico Nuestro agradecimiento para todos esos aficionados que amablemente nos han escrito o nos han interceptado en la calle para felicitarnos por el programa las entrevistas de los luchadores poblanos ¡Listo! Así con el enganche, mascarita dorada con toda la espectacularidad que tiene ¡Tacle hacia el otro lado, planchista! y se lleva a pesar de tener mucho menor tonelaje que el de Sauron pero la movilidad que tiene este hombre es de llamar la atención Pachetaza directamente sobre el pecho lo tiene con el impulso pero Sauron ahora compone el camino y así con estas tijeras lo envían para abajo del cuadrilátero expulsando a Sauron pero Pierrot remueve con esa patada todas las ideas de mascarita dorada ¡Vaya actitud de señor Rudo la de este pequeño Pierrot! Hace honor a su nombre, el personaje que ha heredado es desde luego uno de los más emblemáticos de la lucha libre mexicana que hoy está de fiesta con esta gran entrada en la Arena Puebla patadas al pecho de mascarita dorada y lo quiere llevar con el impulso falla con el golpe pequeño Pierrot y las tijeras que ahora está armando mascarita dorada lo tiene así en todo lo alto para derribarlo al estilo bombero y ascender a las alturas sobre la tercera pero lo recibe con esa patada pequeño Pierrot nunca se esperó ese golpe el control de Rafael Maya está llegando a tres así con el driver también van a terminar con pequeño olímpico candado sobre la cabeza el asturiano ya también va a ser rendido no tiene para qué regresar victoria de los rudos en esta segunda caída resultó fulminado mascarita dorada cuando parecía que tenía todo listo ya para planchar al pequeño Pierrot y terminar con esta batalla en el duelo de capitanes despierta el pequeño gigante de Puerto Rico le clava las piernas en las costillas a mascarita dorada y con eso iniciaba el final de la segunda caída han regresado de una manera muy brillante los rudos así mascarita dorada escalaba y con el portal hacia atrás le pegaba en las costillas toda la humanidad del capitán técnico se cimbraba para ser eliminado cerca debe ser una falta de hielo yo creo que le da Pierrot el ímpetu incontrolable de este mascarita dorada le llevó a ser sorprendido por parte del capitán del bando rudo mientras que Sauron aplicaba esa dormilona que no quería soltar esto, esto amigos de siempre es el Consejo Mundial de Lucha Libre en TBC Deportes de regreso para conocer la definición de esta batalla con el apoyo de la forra ruda después de la victoria del bando que apoyan y estará definiéndose todo en la última caída hasta la última instancia tuvo que llegar este duelo y pequeño Pierrot y Sauron se van de lleno sobre el asturiano mascarita dorada no ha podido regresar el pequeño olímpico está sufriendo de los golpes sobre las cuerdas por parte de estos rudos golpes a la zona media y así con esta cachetada que le están aplicando al pequeño olímpico impulso sobre las cuerdas para olímpico en todo lo alto ataba de componer el camino pero ahí está la coordinación que tienen estos hombres y Sauron con las patadas enviando para abajo del encordado al pequeño olímpico regresa el capitán del bando técnico para enfrentar a los tres rudos difícil tarea la de David contra Goliath y aún así también cuenta con el apoyo del referee rudo el Maya vaya lazo quedando como campana otro lazo más segundo que le están dando y tercero para dejar en estas condiciones a Mascarita Dorada tres por uno atacan los rudos Bernardo ese es el camino que les puede llevar al éxito esta noche saben que atacando con ventaja numérica serán superiores y pueden llevarse tranquilamente la victoria después de que logran emparejar las fuerzas en el segundo episodio también la coordinación por parte de Sauron ha llegado como anillo al dedo para Mini Universo 2000 y para el Pequeño Pirrota aunque ahora se fue en banda y se ha metido un golpazo en su propia esquina ante la reacción de Asturiano y así es como están dejando sus dos rivales Sauron ha quedado abajo en muy mal estado regresa el Asturiano con ese impulso sobre las cuerdas tijeras y Pequeño Universo va para abajo del encordado Pequeño Pirrota es pasado en todo lo alto y ahí viene la combinación plancha por parte de Mascarita Dorada la cuenta en dos segundos se le manda el campeón nacional ligero el Pequeño Boricua está todavía muy entero recibe una patada en el musgo y se empieza a quejar de un foul Rafael Maya amonesta pero simple sencillamente advirtiéndole que tenga cuidado al Pequeño Mascarita Dorada quien nuevamente con esa especie de cerrajera empieza a castigar a su rival pero Sauron interrumpe esto rompiendo el castigo y ahora levantándolo con esa variante de solarina que puede ser el final para Mascarita Dorada pero de inmediato rompe el castigo pequeño olímpico para verse nuevamente cara a cara al centro del encordado con Sauron patada que lo envía sobre las cuerdas va Sauron listo con ese lazo y lo está enviando hacia abajo del cuadrilátero mostrando la superioridad Sauron y está listo para ir sobre la tercera pero empujón de Mascarita Dorada Bernardo cayendo en muy mal estado Sauron en el momento preciso se dio cuenta el capitán de los técnicos que debía de evitar a toda costa que Sauron plachara al Pequeño Olímpico porque pudiera resultar letal para las aspiraciones de triunfo de los técnicos y ahora toma la iniciativa precisamente Mascarita Dorada frente al Mini Dinamita se duele mucho del brazo derecho Sauron se lo lleva con ese caballazo está listo para ir sobre la tercera cuerda con ese tope cayendo Mascarita Dorada y está listo para ir sobre la tercera cuerda con esas tijeras cayendo pie para abajo del cuadrilátero se prepara para volar Mascarita Dorada por todo el frente entre segunda y tercera y quedan los dos hombres del duelo al centro del cuadrilátero Sauron en contra del pequeño Pierrot Reguiletti quebradora aquí puede ser la definición de este pleito que tienen estos dos hombres segunda quebradora consecutiva y se están metiendo con la máscara el pequeño Pierrot se cansó del abuso pero llega Sauron también para buscar el apoyo es su compañero Pierrot está llegando la equivocación y Sauron va con esas patadas para abajo del cuadrilátero rebote sobre las cuerdas plancha en corto cayendo sobre Pierrot falta falta y esto va a acabar en descalificación Puebla contra Puerto Rico vaya rivalidad que ha sido estos dos hombres están en verdad enardecidos quieren uno del otro su máscara no les importan los medios Sauron a pesar de ser compañero de Pierrot le está increpando pues ante todo está su terruño chico lo que se veía venir Bernardo después de la equivocación de pequeño Pierrot ahora se va con todos Sauron sobre Pierrot si continúa la guerra los poblanos se declaran listos para enfrentar a quien se les ponga en frente también pequeño Pierrot le ha destrozado la máscara blanca al asturiano que se ha llevado de triunfo por la vía de la descalificación ya no se entiende lo que está pasando pequeño Pierrot y mini universo están masacrando también a Sauron el que era su compañero y con el que habían realizado una buena alianza ya pequeño olímpico y mascarita dorada están tratando de rescatar y aquí la invasión está llegando el espíritu maligno está llegando Mr. Ráfaga y también están llegando Blue Center elementos de Puebla dispuestos a terminar con las mini super estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y se van sobre pequeño universo y también sobre pequeño Pierrot no se aguantan después de lo que vivimos la semana anterior y este duelo está cantado los poblanos se han aliado para irse con todo sobre pequeño universo y sobre pequeño Pierrot en que va a desembocar esta debacle los hombres la fuerza saca puesta también ya frente a la fuerza coliseína también olímpico Bernardo y mascarita dorada están apoyando la causa y se van para también apoyar a universo y a Pierrot tienen que hacer una alianza y ya lo está realizando da la orden mascarita dorada para apoyar a sus mini super estrellas rudos esto es increíble que hagan una alianza en la arena Puebla se está desembocando una guerra entre chilangos y poblanos esa es la manera como se puede entender todo este conflicto este acampal que se ha armado arriba y abajo del cuadrilátero y todo esto debe de desembocar en una lucha en las próximas semanas o en muchas situaciones interesantes porque los poblanos no se dejan en ningún momento máscaras rotas odio entre estos gladiadores el apoyo de mascarita dorada quien también ha sido masacrado por Sauron un faulado asturiano que final de lucha descalificación y ya también se van a meter con la tapa pero llega de inmediato para rescatar a su compañero el espíritu maligno hay mucho odio entre estas pequeñas estrellas y los luchadores poblanos veremos en que termina esto porque se han aliado mascarita olímpico universo y fierro y por el otro lado se han unido los poblanos Sauron que está castigando de muy fea forma a mascarita dorada con el apoyo de Blue Center se ensañan con el pequeño ídolo los luchadores el consejo mundial de lucha libre procedentes de la ciudad de México y viene ya el asturiano con micrófono y vamos a retar pedimos una lucha entre Puebla y el DF el Puebla y el DF máscaras contra máscaras si Puebla contra el Distrito Federal sabemos que también aquí hasta el aire mira mira miren bola de maricones tipo les voy a decir algo cállate ustedes no son dignos no merecen una revancha ¿por qué? por piquen montoneros pero saben una cosa por la madre mía esto que me hicieron me la van a pagar y yo ahorita ante este público que está de este lado que son los mejores que de este lado les acepto una revancha de máscaras contra máscaras super libre pero hay una cosa hay una cosa esto sí vayan soñándolo porque aquí los hipopes no tienen para pagar una entrada ya le faltaron el respeto también al público miren yo yo soy unido de corazón y soy morigua pero esta ocasión me voy a unir con ustedes y desde hoy pertenezco al bando de ustedes y soy mexicano yo yo apoyo a mi pareja Pierrot y como somos ellos no hacemos equipo pero si nos quieren si nos quieren apoyar adelante silencio bueno buenas noches ¿están de acuerdo que nos unamos con botellas y mascarita? sí a ver buenas noches a ver que lo dejamos al público Puebla contra el 12 México Puebla pues esto se ha desatado un pleito entre estos gladiadores piden que se respeten los luchadores poblanos vamos a ver que es lo que sucede en próximas semanas porque ha quedado el reto Bernardo quieren verse en un duelo de máscara todos estos hombres sí se han metido en esta batalla los poblanos también los filangos esto esto es lo que me cantan todos ustedes son una bola de india para el chulo el precipicio hasta eso no le parecía a la afición poblana y a partir de eso máscaras rotas de pequeño pierrot también de asturiano los que encendieron la mecha y sabemos que pequeño Black Warrior también estará invitado a esta posible alianza con mascarita dorada y compañía porque los poblanos están en pie de guerra y de esta manera es como perdía la cabeza el pequeño pierrot fauleaba al asturiano se le acababan los recursos al rudo y por la vía de la descalificación asturiano se llevaba el triunfo con los que hasta en ese momento eran sus aliados mascarita dorada y compañía también el pequeño olímpico así se definió esta lucha en tres caídas no hay para donde escapar esto se ha convertido en un odio muy grande veremos que es lo que sucede en próximas semanas aquí dentro de esta arena Puebla porque está el ambiente a todo lo que da y la reprobación para Pierrotito y compañía y el aplauso y el apoyo del público al unísono para los luchadores acapazas la guerra está declarada Distrito Federal contra Puebla a ver que sucede y este era el momento cuando llegaban Mr. Ráfaga el espíritu maligno y Blue Center para tratar de terminar con los luchadores que se habían ido con todo aprovechando que estaba mal Sauron y aprovechando que estaba mal el asturiano después de la falta veremos que es lo que sucede porque es que a contienda se ha calentado adelante Bernardo tienes a los luchadores que invadieron esta arena Puebla me encuentro con parte importante del equipo poblano Mr. Ráfaga 30 años de experiencia como luchador es importante dar en estos momentos difíciles la cara por la lucha de Puebla mira esto ya llegó a lo máximo los señores lo que quieran lo que quieran les vamos a demostrar que aquí en Puebla hay buenos luchadores les damos lo que quieran quieren jugarse lo que quieran ya estuvo ya Blue Center en este tipo de situaciones no hay rudos y no hay técnicos simplemente hay dos bandos no más que nada hoy nos toca apoyarnos los poblanos y igual ya estuvo de que puro México México vamos a demostrar que como te lo había dicho anteriormente que en Puebla hay madera buena para demostrar que también somos mejores o superiores a ellos son las palabras las declaraciones de Mr. Ráfaga y Blue Center hombres que salieron al pie del cañón para apoyar al asturiano y a Sauron en la guerra contra los chilangos esto es el elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre en TBC Deportes gracias